¿Qué tal señoras y señores? Saludos y muy buenas tardes. Son las 6 y 11 minutos de este lunes 23 de octubre y como siempre nos encuentran ustedes a esta hora de la tarde haciendo radio a través de internet donde se nos puede escuchar, única y exclusivamente ahí, en internet, en la red, a través de nuestra página web de rommurcia.es y también se nos puede seguir en vídeo, en este caso en imágenes, a través de nuestra página de Facebook en Rom Murcia Radio. Ustedes entran en Facebook, en una página donde ya somos más de 5.000. Pueden seguir las evoluciones de esta tertulia de diputados de la Asamblea Regional que hoy conforman las personas que ya están en la mesa y a las que paso a saludar a continuación. Voy a empezar en este caso por mi parte derecha. Viene a visitarnos por primera vez al estudio Isabel María Soler, que es diputada del Partido Popular Isabel María. Buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes. Un placer. Igualmente. Quien es asiduada de la tertulia desde hace mucho tiempo es María Ángeles García, representando Podemos. Hola María Ángeles, muy buenas. Hola, aquí estamos. Muy bien. Te he visto que te has dejado el pañuelo al final y has hecho bien porque el aire acondicionado... Sí, es posible. Mi garganta ya sabe que... Es delicada, hay que cuidarla mucho. Eso hay que cuidarla mucho. Y luego también tenemos otra novedad, en este caso por Ciudadanos. Ya saben que, como acabo de decir al inicio, la tertulia la protagonizan siempre los diputados. Pero hoy el que estaba designado para acudir al Estudio 1 de ROM, Juanjo Molina, no ha podido hacerlo por un imprevisto de última hora. Así que en Ciudadanos no han querido dejar vacante su espacio. Y sí lo ocupa el nuevo secretario, flamante secretario de Comunicación del Partido, José Luis Ross, quien ya está también en el estudio. José Luis, muy buenas. Bienvenido. Muy bien hallado. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Le vamos a pedir a José Luis que se acerque un poquito más al micrófono y también en el control que activen el sonido un poquito mejor, aunque se le escuchaba bien. Y quien también, ese ha sido de las tertulias desde hace mucho tiempo, y no solo de las tertulias, sino desde el inicio de esta emisora de radio, allá por el 2012, es el diputado del Partido Socialista y ahora vicesecretario general del mismo partido en la región de Murcia, Joaquín López. Joaquín, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido y enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, si os parece al resto de compañeros de la mesa, ya que tenemos aquí a Joaquín y que ha estado todo el fin de semana en el congreso que se ha celebrado en la Universidad Politécnica de Cartagena, pues le vamos a pedir un pequeño balance, ¿no?, de cómo ha transcurrido ese congreso. Joaquín, cuéntanos. Bueno, pues un proceso muy largo. Ayer lo comentaba con mis compañeras y compañeros allí en la OPCT, que por cierto nos trataron magníficamente en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Cartagena y tuvimos a un anfitrión que era Marco Ross, actual vicerector, no sé si es vicerector o tiene una responsabilidad desde luego en el restaurado, ¿no? Sí, sí. Yo creo que sí, es vicerector de infraestructuras, creo. Bueno, nos trataron muy bien y eso hizo que aquello fuera menos tenso de lo que fue, porque en un congreso siempre hay tensión y es duro, ¿no? Pero, bueno, bien, satisfechos por el resultado, porque hemos culminado un proceso de democracia interna muy importante, yo creo que ejemplo para la ciudadanía, ¿no?, y terminamos nuestras primarias democráticas y ayer pues se definieron los órganos del partido, la ejecutiva regional, en fin, y yo creo que con un apoyo importante, ¿no?, un apoyo importante de los delegados y con ganas de empezar ese nuevo proyecto, ¿no?, que encabeza Diego Conesa y que desde luego para nosotros es un objetivo clave, pues, hacer lo mejor posible para 2019, ¿no?, y, por lo tanto, un balance positivo con mucho trabajo y con un cansancio que se nota todavía hoy. Acertabas, Joaquín, por cierto. Marcos Ross es vicerector de Campus y Sostenibilidad en la UPCT, así que es correcto lo que decías, es vicerector de la universidad, tenía un cargo dentro del restaurado. El resto de compañeros de la mesa quieren hacer alguna observación a propósito del congreso celebrado por los colegas del Partido Socialista, por ejemplo, Isabel, por aquella banda. Bueno, no suelo opinar mucho sobre cuestiones internas de grupos, lo que sí quiero felicitar al compañero, a Joaquín, por el cargo, la responsabilidad que su partido se ha encomendado, felicitar a todos los miembros que han salido elegidos y, bueno, pues, imagino que ahora empezarán nueva etapa, nuevos proyectos y, pues, nada, adelante. Ya le digo que sobre las tensiones internas de cada partido no soy partidaria de opinar. Muy respetable. Como aquí no obligamos a nadie a nada, de momento, ¿verdad, María Ángeles? Se queda la opinión de Isabel ahí y ya está. ¿En Podemos? ¿Cómo lo veis? Pues, felicitar a Joaquín por su nueva responsabilidad dentro del partido. Joaquín es una persona que lleva bastante tiempo trabajando en el PSOE y ahora asume nuevas responsabilidades y esperemos que esas nuevas responsabilidades sirvan para que el nuevo PSOE de verdad sea un nuevo PSOE y que pueda resultar positivo para el cambio que necesita esta región. Extender esa felicitación al resto de miembros que ocupan esa nueva ejecutiva dentro del PSOE y contamos con ellos para trabajar, como digo, en ese cambio que necesita esta región. Y eso, esperemos que así sea. Como dice Joaquín, llevaban un tiempo ya largo trabajando en este congreso para culminar en el nombramiento de esta ejecutiva un proceso democrático respetable y sin entrar en valoraciones internas. Solamente eso. Que aquí estamos, mano tendida, si es un nuevo PSOE que de verdad quiere posibilitar un cambio en esta región tan necesario. María Ángeles felicita, pero de paso deja un recado que seguramente recoge bien Joaquín López. Trabajando en el Partido Socialista y yo matizo espontáneamente trabajando bien. José Luis, para Ciudadanos, ¿qué le representa esta elección, este congreso del Partido Socialista? Yo creo que el mensaje es el mismo que se ha dicho ya. Es decir, dar la enhorabuena a los elegidos, dar la enhorabuena a Joaquín que está aquí en la mesa, a Diego, que también lo conozco desde hace mucho tiempo y al cual ya felicité vía redes sociales cuando se produjo su elección y su victoria. Y desearle toda la bonanza interna. En este sentido, desde luego, no hay nada más que decir. Suerte a los elegidos y acierto. Y ojalá que sea bueno para la región de Murcia, como en el resto de partidos. Muy bien. Joaquín, ¿algo que decir? Nada, muchas gracias. Muchas gracias a los jueves. Y nada, efectivamente, cuando se inicia un nuevo proyecto uno tiene esa expectativa de ser útil. Yo creo que al final eso es para lo que estamos, por lo menos yo y desde luego mis compañeros y compañeras de Ejecutiva. Y vamos a ver si somos capaces de ser útiles en la región. Seguro que sí. Yo digo que seguro que sí porque me lo voy a dejar ahí. Es que si añado algo más... Vamos a intentar. Sí, que sí, que sí, hombre, que sí. Que seguro que sí. Primer tema cerrado. Primer tema que, por cierto, no estaba en el guión pactado, pero lo hemos añadido también espontáneamente. Yo creo que merecía la pena. Otro de los que no estaba en el guión, pero que entiendo que os lo tengo que preguntar, es que se comentan los corrillos de la Asamblea a propósito de lo que está ocurriendo en Cataluña. Es una perspectiva que también me interesa conocer y seguro que la audiencia. Idem. María Ángeles. Pues los corrillos de la Asamblea están animados con lo que está ocurriendo en Cataluña. De hecho, esta misma semana vamos a debatir en una comisión sobre el tema de Cataluña. Entendemos que tenemos que centrarnos más en la política regional, en lo que de verdad afecta y preocupa a nuestra región, más que debatir sobre lo que está ocurriendo en Cataluña, que es una cuestión que traspasa nuestras fronteras. Pero sí, se habla en los partidos, en el resto y en el mío, pues también una situación que nos preocupa. Y creemos que ninguna de las posiciones es la adecuada, que es un error tanto la aplicación del artículo 155 como esa posibilidad de declaración de independencia. La única solución está en las urnas, la única solución está en el diálogo, la única solución está en un referéndum pactado, de manera que el pueblo catalán pueda expresarse y pactar el tipo de referéndum entre todos. Cómo queremos que sea ese referéndum, de manera que pueda satisfacer la expresión, la voluntad del pueblo catalán. Una situación que viene de largo, que no es nada nueva y que ahora está llevándonos a una situación que está creando una crisis de Estado, una crisis institucional, como no se había visto en muchísimos, muchísimos años. Y parte de esa reforma del Estatuto, del Estatuto de Catalán, que se llevó al Tribunal Constitucional, y de ahí, de ese 2006, a la sentencia del 2010, a la inacción del Gobierno del Partido Popular y la situación en la que nos encontramos ahora. No sé por qué me da en la nariz que el Partido Popular no va a estar muy de acuerdo, en este caso, en la voz de Isabel, con lo que ha comentado María Ángeles. No, la verdad es que difiero un tanto de su opinión. Yo, efectivamente, pienso lo mismo que ella en cuanto a que es algo que, obviamente, todos los diputados creo que en la Asamblea es uno de los temas de conversación de todos nosotros. Al contrario que María Ángeles, pienso que sí que es importante para Cataluña, para España y, por supuesto, para la región de Murcia, lo que está ocurriendo en Cataluña. Somos un país que está conformado por muchas regiones, pero que, indiscutiblemente, lo que sucede en una región influye en la otra. Podríamos ver esta mañana que la prima de Riego, por poner un ejemplo, pues está sufriendo su vida. Es decir, lo que ocurre en un territorio, que duda cabe, que repercute en el resto de un territorio. Y, por supuesto, en la región de Murcia no somos una isla, sino todo lo contrario. Estamos integrados en un gran país que es España. Pienso que, en este caso, la aplicación del artículo 155 es una medida dura, es una medida drástica, pero es una medida constitucional, que si el constituyente lo incluyó cuando en el año 78 elaboraron la Constitución, pues sería por algo. Afortunadamente, hasta ahora no ha sido preciso aplicarlo, pero en este momento sí. Pienso que ha sido una actitud valiente, responsable del Gobierno de España y del presidente de Manero Rajoy. También es de alabar el sentido de Estado de partidos como Partido Socialista o Ciudadanos, que cuando al final se ha tenido que tomar la decisión que a ninguno, desde luego, nos hubiera gustado que se hubiese tenido que tomar, pues han mostrado sentido de Estado. Obviamente están demostrando que son partidos que, ante todo, tenemos unos principios comunes, que son la legalidad, la democracia y lo que tanto costó que se mantenga y que permanezca. Bueno, pues las medidas que se van a adoptar, desde luego, todo pasa en primer lugar, creo que es inevitable, por restablecer la legalidad en Cataluña. Imagino que es la primera medida. Y, bueno, y una vez restablecida la legalidad, pues ya habrá que, efectivamente, pues sí, las urnas tienen que decir lo que tengan que decir. Pero qué duda cabe que hasta que no se restablezca la legalidad en Cataluña, pues va a ser difícil acometer otros pasos. Eso, de momento. Me pregunto yo, Joaquín, si en el Congreso de este fin de semana has dado tiempo a hablar de esto. Bueno, sí. Sí, porque la verdad que los discursos, tanto de Pedro Sánchez, que estuvo el sábado, como José Luis Sábalos, que estuvo el domingo, ambos, los dos, claro, el secretario general y el secretario de organización, pues entraron parte de su mensaje en la situación catalana. Evidentemente, el quebranto que decía María Ángeles, ¿no?, una situación un poco, bueno, pues única, ¿no?, en estos años de Constitución, ¿no?, por grave me refiero. Y, por tanto, sí. Pero, evidentemente, nosotros la posición que estamos manteniendo es, yo creo que es una posición responsable. Una posición responsable dentro que, para nosotros, el análisis de lo que ha ocurrido en Cataluña tiene un pasado y un presente, y el pasado es la inacción del Partido Popular respecto del movimiento nacionalista independentista de políticos independentistas. No vamos a hablar de la ciudadanía, que yo creo que hay un sentimiento ahí que tenemos que respetar, ¿no?, pero está claro que los políticos independentistas catalanes corruptos hasta la médula, en muchos de ellos, sobre todo los que representan al presidente hoy de la Generalitat, están utilizando esto como una cortina de humo impresentable, que yo creo que perjudica más a la ciudadanía que le beneficia. Es decir, utilizan un sentimiento emotivo, legítimo, de la ciudadanía catalana, que ha existido siempre y, además, nunca se ha hecho el esfuerzo probablemente suficiente de entender para, digamos, lanzar de manera irresponsable un quebranto constitucional imposible de tolerar. Por tanto, un pasado en donde no se ha hecho política y un presente que ha podrido la situación y que, efectivamente, ha llegado a ese punto en el que la firmeza de los que creemos en la Constitución, en la legalidad y la democracia, tenía una barrera que era el 155. ¿Eso significa que el PSOE no sigue apostando que lo hacemos porque la solución en Cataluña pasa por un proceso de diálogo? Creemos que sí. No hay otra solución porque el 155 o cualquiera de las medidas que se han actuado en estos tiempos, estos últimos tiempos, no van a evitar que exista una evidente fractura social y esa la tenemos que leer porque es real y no se puede obviar. Ese proceso político tiene que culminarse. Para nosotros el proceso culmina en nuestras elecciones. Creemos que la ciudadanía tiene que hablar, tiene que votar. No lo que hicieron el otro día de manera, en fin, vergonzosa y que dio lugar a una serie de imágenes que a todos nos han avergonzado. No, no. Una votación como las que hemos hecho en democracia. Y, sin duda, cuanto antes. El secretario de Comunicación de Ciudadanos, José Luis Ros, que nos acompaña esta tarde en la radio, ha tomado nota cumplida de casi todo, yo creo, lo que habéis dicho. Así que tengo mucha curiosidad por saber qué opina al respecto de este tema. José Luis. Bueno, Ciudadanos, creemos que, desde luego, lo que ha pasado en Cataluña lo que está pasando en Cataluña nos afecta mucho a todos los españoles y a los murcianos también. Lo que se ha atacado en Cataluña ha sido la soberanía española y esa es la soberanía de cada uno de los españoles, los murcianos, incluidos. Yo creo que, a estas alturas, es prácticamente imposible negar que lo que han protagonizado los líderes independentistas catalanes ha sido una rebelión en toda regla. Y son, precisamente, ellos los que han suspendido la autonomía de Cataluña. No es el 155. Antes de la aplicación del 155, son los políticos independentistas que han incumplido absolutamente la ley los que han suspendido la autonomía de Cataluña. Han enfrentado a los catalanes, la fractura social es innegable, pero la responsabilidad que tienen de ella los políticos que han gobernado en los últimos años Cataluña es también absolutamente evidente. Y nosotros, por supuesto, hemos apoyado al Gobierno porque hemos creído que, además, lo hemos pedido incluso antes de la propia aplicación, que el 155 era la única vía para restituir esa autonomía catalana, para garantizar la convivencia, para garantizar la economía de Cataluña. Recordemos que se han fugado ya 1.200 empresas de Cataluña. Esto es un número increíble. Y por seguridad de los derechos de todos los catalanes. Se ha dicho aquí que la solución está en las urnas. Nosotros también creemos que está en las urnas, pero en las urnas dentro de la ley, no en un referéndum de independencia que no se puede producir, sino en unas elecciones autonómicas, con toda la legalidad garantizada, con los derechos electorales de todos los catalanes garantizados y con urnas de verdad, no con urnas de tupperware. Yo creo que si esto se produce, la realidad catalana va a cambiar y que ese sería el primer paso para una solución política de esta cuestión. Quiero decir, si me lo permite, que hay que ser cuidadoso, José Luis, te lo digo desde el cariño, con las expresiones, porque lo has sido. No digo que... Pero... Un consejo, no soy nadie para darte consejos, pero, mira, yo tengo familia en Cataluña, no sé si tú la tienes, pero yo tengo familia en Cataluña, seguramente vosotros también. Yo también, seguramente todos. Creo que todos tenemos que ir ahí. Amigos, familia... Que hablamos, ¿no? Seguramente tendréis un ejemplo parecido al que yo os cuento. Y había miles de personas que ese día no querían independizarse de España y querían votar. Para decir que no. Y fueron a votar. Claro. Y quieren que exista esa votación. Con esto que quiero decir, José Luis, de acuerdo contigo, no puede ser urna de tupperware, no pueden ser urnas que estén fuera de la legalidad. Tiene que ser, como hemos hecho en este país, afortunadamente, consensos electorales, garantías, seguridad y un proceso democrático como el que nos hemos dado en estos últimos años constitucionales, que son los mejores años que ha tenido este país. Claro. Pero tengamos en cuenta, a la hora de hablar, a la hora de expresarnos con el tema catalán, que existe una fractura social que tenemos que remediar. Y hay quien dirá, bueno, pero, ¿cuál es la propuesta? Nosotros tenemos una, que es la reforma constitucional. A nosotros nos parece que la reforma constitucional no es de hoy, ¿eh? El Partido Socialista viene hablando de la reforma de la Constitución desde hace ya algunos años y, por tanto, no es oportunista. Nosotros pensamos que el Estado autonómico, el que definió la Constitución, tiene imperfecciones y hay que evolucionar. Y creo que tenemos una Constitución que ha madurado, que ha madurado bien, pero que tiene reforma. No es oportunista. Y no solamente para encajar el sentimiento catalán, también, por el que no decirlo, creo que esa reforma puede ser buena para la región de Murcia. Debe serlo. Y nosotros tenemos que defenderla también desde ese punto de vista, pero sin ningún tipo de duda también encaja el problema, el problema, la situación que existe en Cataluña. Me da miedo preguntar si estáis de acuerdo con Joaquín o no, porque se nos va a ir el asunto a otros temas. Pero bueno, va, adelante, Isabel. No, no, en todo. Yo pienso que, bueno, en primer lugar, sí, yo pienso que tienen que haber ganas elecciones, pero siempre dentro de la legalidad. Y está claro que ahora mismo, tal y como está la Constitución diseñada y el Estado diseñado, no existe la posibilidad de hacer un referéndum en Cataluña. Efectivamente, lo más preocupante, sí que estoy, es con la fractura social que se ha producido en Cataluña. Pero tengo que decir, que afortunadamente, que son muchos, o sea, miles y millones de catalanes que quieren seguir siendo españoles. Pero hay personas, sobre todo personas, que lo digo por experiencia, por amigos, por familia, que tienen negocios y que ahora tienen miedo. Han tenido miedo. Afortunadamente, esa mayoría silenciosa ha empezado a salir a la calle. Pero durante todos estos años no es que estuvieran dormidos, es que tenían miedo de las personas que dependen de alguna subvención o que tienen un negocio. Bueno, y esa fractura social, pues bueno, posiblemente sea lo más preocupante. Pero bueno, hay una gran mayoría silenciosa que quieren seguir siendo españoles y siendo catalanes y siendo europeos. De hecho queda. Y turno de réplica, muy breve, por favor, para todos, María Ángeles. Es que el tema este es importante. Lo primero que quiero decir es que yo no he dicho en mi intervención anterior que no nos preocupase el tema. He dicho que no consideraba que tuviésemos que debatirlo en la Asamblea, que es muy distinto. Que es lo que yo he dicho. Que esta semana vamos a debatir unas iniciativas en relación a la cuestión catalana que creo que no nos corresponde. Pero el tema, claro, que nos afecta y nos preocupa, ¿no? Como ciudadanos que somos de España. Cualquier hecho que ocurra en cualquier comunidad nos afecta a todos. La prima de RICO no creo que haya subido mucho. Isabel, dime la que había en agosto y dime la que hay ahora. Que en agosto estaba más alta que ahora. Y dicho esto, pues hay una fractura social, sí, pero es que no es nueva. No acaba de surgir. No es algo que venga de ahora que haya surgido de los últimos días de las últimas semanas. Es algo que viene desde hace muchísimo tiempo. Los catalanes con su legitimidad hicieron un estatuto, lo aprobaron, pasó el proceso del Congreso, superó ese proceso que es donde todos nos creemos que está representada la soberanía del pueblo español y luego se llevó al Tribunal Constitucional de manera interesada y se saltaron lo que el pueblo catalán y el pueblo español habían referendado sobre ese estatuto. Y de ahí viene esta situación. Si ese estatuto hubiese estado en vigor, seguramente no nos encontraríamos en esta situación. Y con respecto a la Constitución, pues claro que hay que cambiarla. La Constitución ha servido para el proceso que hemos vivido durante todos estos años, pero esa Constitución ya está caduca. se tiene que adaptar a los tiempos porque no nos da respuesta a todas las personas que vivimos en este país y a todas las comunidades. Y hay que encajar ese marco territorial de ese pueblo catalán que tiene ese sentimiento que está utilizándose, como decía Joaquín, como una cortina de humo en este momento para tapar la corrupción, pero tanto la de los nacionalistas catalanes como la del propio Partido Popular. Y ahí, Joaquín, estáis apoyando al Gobierno, estáis apoyando al Gobierno. Hicite una reforma de la Constitución, del artículo 135, que supuso el quebranto social y ahora es quebrado también el marco territorial con el apoyo que estáis haciendo del 155, de un artículo que está mínimamente desarrollado, que cuando se hizo el debate de la Constitución del 78 apenas se incorporaron los matices que se pedían, que no hay una ley orgánica que regule cómo se va a hacer, cómo se va a regir o cómo se va a gobernar Cataluña con la puesta en marcha de ese artículo 155, y en manos de quién se deja, de un Partido Popular con un 8,5 de representación en Cataluña. El único problema que tiene Podemos es que ni ha hecho la Constitución, ni estuvo, acaba de llegar y molesta no haber estado en aquel momento, yo lo entiendo. Y entonces no tenemos derecho a participar en una reforma de la Constitución en la que estamos todos. Sí, pero no digas que la Constitución se hizo mal, porque yo creo que si algo se hizo y muestra de ello es todos los años que lleva en vigor, es que se hizo... No, en absoluto. Pero quiero decir que uno de los problemas que tenéis vosotros es que no pudisteis participar, no estaba ahí. El problema que tenemos nosotros es el proceso constituyente. Y luego sí, si queréis, sabemos el debate de la Constitución. En lugar de abrirlo, me vais a disculpar las dos, pero lo que voy a hacer es cerrar este debate, porque tenemos que debatir de otros asuntos, si os parece bien, que también... Bueno, que también no. Pero en la Constitución hay que reformar el marco territorial y mucho más. Cierta, pero digo la última palabra. Es que es insopornable ahí, ¿eh? Bueno, lo que decía, en serio, seis y treinta y cinco minutos. Hemos dedicado ya mucho tiempo, fijaos, daos cuenta, bueno, el tema del PSOE, del Congreso del PSOE ha sido realmente leve, merecía la pena tocarlo, pero se nos ha ido muchos minutos con el dichoso 155 con Cataluña y con todo lo que genera. También era normal y entiendo que a la gente le apetece saber la opinión de nuestros diputados. Como les interesará saber otro de los temas que no teníamos preparado aquí dentro, pero que hay que tocarlo también. Yo estoy hablando del soterramiento y estoy hablando del AVE, que viene a ser lo mismo, ¿verdad? Una cosa sin la otra parece que no. La cuestión es que a día de hoy volvemos a seguir en lo mismo que estábamos hace 42 días, cuando empezó la plataforma, por cierto, a manifestarse de forma continuada, permanente en el tiempo, un día, un día, un día con otro, un día con otro, un día con otro. En los últimos días hemos vuelto a comprobar que se han producido actos vandálicos en la zona de la orilla de la vía, ocasionando los daños que todos conocemos a estas alturas. Y hemos sabido también que la empresa adjudicatoria de las obras y la propia DIF están con la mosca en la oreja y lo que están comunicando es que si vuelve a haber otro acto de este tipo lo dejarán. Están en eso. Me gustaría saber, lo digo para el que no lo sepa, el próximo sábado hay manifestación en Madrid, la plataforma por su aterramiento se va para allá. No sé yo si va a ser el mejor día porque el viernes, si no estoy equivocado, corregidme, se aprueba por el Senado el marco legal del 155 y entonces seguramente el sábado es así, ¿no? El 27, ¿no? Habrá que ver el 27, ¿no? Y la declaración es que va a Puntemón y el jueves. Con lo cual seguramente perderá un poquito de fuerza a lo mejor la manifestación, la presencia de la plataforma en Madrid. En cualquier caso lo comunicamos porque me parece que era digno de hacerlo. Y os pregunto, a estas alturas y esta vez voy a empezar por allí con Joaquín, ¿qué va a pasar con esto? Porque se sabe que a DIF ha prometido que a mediados de noviembre va a estar haciendo ya la obra del soterramiento no en junio como estaba previsto sino ocho meses antes. Se sabe que todo está en principio dispuesto para comenzar y se sabe que la plataforma no se mueve y sigue en lo suyo. ¿Cómo acaba esto, Joaquín? Me gustaría saberlo. Ojalá. Bueno, me gustaría que acabara, ¿no? Me gustaría que acabara. Me gustaría que se dieran soluciones que dejaran tranquila a la ciudadanía porque al final es un poco lo que nos debemos y es lo que ha centrado este debate desde hace muchísimos años que yo lo vengo siguiendo y debatiendo en la Asamblea Regional. Por tanto, un deseo y es que todo lo que se está ahora después de tantos años diciendo que se va a hacer se haga porque la plataforma de los soterramientos por supuesto pacífica siempre y condeno, condenamos cualquier acto mandálico de violencia que se produzca sobre las obras o sobre el material que al final lo vamos a pagar todos. Es decir, reponer esos destrozos es el dinero que sale del bolsillo de todos no de la empresa que no se puede ir que dejen de amenazar con la empresa que la empresa no se puede ir ¿por qué no? Porque tiene un contrato lo tiene que cumplir y eso no lo va a asumir la empresa lo va a asumir el Estado por lo tanto eso es una manera de amenazar pero no es deseable que se siga produciendo ese hecho evidentemente es decir, es muy reprochable que alguien se esté aprovechando de la situación y esté provocando destrozos que tenemos que pagar entre todos por lo tanto es condenable y bueno pues en fin, es lamentable pero claro lo lamentable es el tiempo que lleva la ciudadanía de Murcia del municipio de Murcia esperando a que le diga a alguien la verdad y que alguien le dé una solución y no se la han dado les han mentido permanentemente les han dado mil fechas mil provisionalidades mil mentiras y claro es absolutamente normal que esas ciudadanas y ciudadanos que son gente normal lo decía el otro día en la tribuna que si hay alguien puede pensar que esa gente normal es que no tiene otra cosa que hacer que estar allí en las vías soportando allí el frío, el calor pero bueno es que la gente tiene digamos como afición no entonces eso hay que respetarlo porque además siempre han sido han tenido siempre una reivindicación muy clara y pacífica y nosotros al gobierno que ya no creemos nada de lo que nos dicen ya solamente estamos a la realidad física es decir solamente vamos a ver lo que nos creamos en el boletín oficial del estado y porque efectivamente se cumpla que lo dejo en todos los interrogantes que las obras de sostenimiento se inicien de manera inmediata y que ninguna otra solución que se tiene que dar allí técnica de llegada de aves de llegada perdón de construcción de vías provisionales en fin permeabilidad necesaria para esa gente para que no tengan la vida durante años cortada que ya hay un muro en la ciudad de Murcia pero ese muro se puede convertir en algo infranqueable si esos pasos a nivel son absolutamente imposibles y se cierran entonces antes de eso el inicio del soterramiento como compromiso físico eso parece que va a ocurrir ¿no? bueno yo insisto lo deseo más deseo que lo haga y si lo hacen y si finalmente esto se hace y se cumple yo lo voy a reconocer pero llevamos mucho tiempo escuchando esto y esto no se hace ¿al partido socialista le valdría o le vale realmente esa apuesta de empezar a acabar a hacer la obra a mediados de noviembre? al partido socialista solamente le va a valer lo que la ciudad no diga es decir si ese inicio de las obras que se visualice ojo que no hay ningún proyecto en ese sentido es decir para que unas obras se hagan tiene que haber un proyecto y no existe que nosotros conozcamos un proyecto de soterramiento que empiece en el punto cero que está en la senda de los garres hay solamente un proyecto licitado y adjudicado y está en torre de romo en el paso de santiago el mayor y no es un soterramiento es un paso a nivel por debajo si existe un proyecto de soterramiento financiación garantizada para toda la actuación y se comienzan las obras de soterramiento nosotros estaremos en una posición de sentarnos con la ciudadanía y comentar y reflexionar con ellos que probablemente ese es el camino pero estaremos con ellos si ellos deciden estar en la calle queda claro en Ciudadanos y ya me he pasado de nuevo a PP y a Podemos José Luis bueno pues nosotros no nos hemos movido donde estábamos de donde estábamos hace ya dos años del acuerdo al que llegamos con el Partido Popular que era recuperar el protocolo 2006 pero lamentablemente no se ha cumplido como no se han cumplido pues todas las promesas que el Partido Popular ha hecho con respecto a la AVE no ha habido prácticamente una que podamos decir que se ha cumplido que se ha cumplido en plazo y que se ha cumplido como decían que iba a suceder por lo tanto entendemos absolutamente que la ciudadanía murciana ya esté cansada y haya perdido la esperanza y haya perdido la confianza en un Partido Popular tanto a nivel local regional como nacional porque no ha cumplido sus promesas no se las ha cumplido a los murcianos y no se las ha cumplido a Ciudadanos que es el partido que se sentó con ellos a pactar e intentar buscar soluciones por lo tanto ya solamente nos queda ver hechos y nos queda ver cuestiones pues en fin no palabras sino propuestas y no ni siquiera papeles sino ya hechos cuando los veamos volveremos a confiar en que el gobierno del Partido Popular cumple sus promesas a los murcianos de momento no y estamos con con lo que digo con lo que dijimos en 2015 por supuesto también hay que decir que cualquier acto vandálico no representa a los murcianos no representa a la a la asociación y Ciudadanos lo condena porque lo que hay es un montón de murcianos que se manifiestan pacíficamente y que defienden sus derechos lo que ha dicho Joaquín López en este caso en última instancia José Luis le valdría a Ciudadanos refiriéndose al comentario al último comentario que ha hecho a propósito de los trabajos relacionados con el soterramiento nosotros es que claro no nos puede valer antes nos sentaríais a hablar con la plataforma y con los ciudadanos a explicarles que eso entienden con los ciudadanos nos sentamos cada vez que haga falta pero desde luego no nos vamos a sentar ni con los ciudadanos ni con el Partido Popular a hablar de proyectos que no tienen una manifestación real cuando veamos que el Partido Popular cumple con hechos sus palabras entonces podremos estar en ellas ¿no? Queda claro y en Podemos en María Ángeles estáis en la línea Exactamente en este caso coincidimos que se tiene que hacer ese soterramiento y la única forma de que la ciudadanía confíe en que se va a hacer es que se inicie esa obra y que ese proyecto esté plasmado en algún papel e inmediatamente una publicación en el Boletín Oficial del Estado con una dotación presupuestaria si eso no es así la ciudadanía no va a recuperar la confianza y nosotros también vamos a seguir apoyando sus demandas que nos parecen unas demandas legítimas ya lo hemos dicho en varias ocasiones aquí en esta misma de Artulia una plataforma que viene diciendo desde hace más de 30 años que ese paso a nivel tenía que desaparecer a eso se le suma ahora esa llegada del AVE y el conflicto que también va a generar la llegada o el paso del corredor mediterráneo si todo eso no tiene ningún proyecto y vamos así a salto de mata como decimos difícil es que la ciudadanía vuelva a confiar y con respecto a los actos vandálicos pues efectivamente condenamos lo que está ocurriendo la plataforma siempre ha sido una plataforma pacífica reivindicando sus derechos sus legítimos derechos de manera pacífica y esto está ocurriendo y tampoco vemos ningún tipo de actuación que se pueda saber exactamente quién está llevando a cabo estos actos y por qué de manera intencionada se le quieren colgar esos actos vandálicos a la plataforma ¿Quién le quiere colgar de manera intencionada de los actos vandálicos a la plataforma? Pues hay manifestaciones de distintos políticos casi señalando a la plataforma y no nos parece adecuado y por todo lo contrario una plataforma como decimos que viene desde hace más de 30 años manifestándose pacíficamente reivindicando sus legítimos derechos defendiendo a la ciudadanía de esos barrios del sur que han estado abandonados en cualquier proyecto de planificación que se ha hecho en esta ciudad Yo sabéis que le doy ya el paso a Isabel sabéis que no tengo por costumbre de dar mi opinión aquí la que cuenta es la vuestra pero yo solamente voy a hacer un matice en lo que estáis diciendo yo que concuerdo plenamente con la reivindicación de la plataforma lo he dicho por activa y por pasiva aquí de una manera y de otra digo que también echo en falta una contundencia mayor en la condena de los actos digo que no creo que esté en su mano de una forma literal impedir que vayan cuatro o cuarenta vándalos a pegarle fuego a las vías no digo eso pero sí que digo que probablemente podían haber sido un poquito más drásticos a la hora de atajar ese asunto porque me da la sensación de que al final se les puede acabar perjudicando es algo que de hecho les está perjudicando a mí me da la sensación de que esa contundencia esa seriedad ese compromiso con la propuesta pacífica con la manifestación como la vimos yo no recuerdo qué día fue en septiembre 50.000 personas por las calles de Murcia ni un problema 50.000 personas si oiga ni un problema bueno entonces si es evidente que la plataforma no tiene nada que ver en eso pero hay quienes se están auspiciando bajo el trabajo de la plataforma para hacer eso pues lo que habrá que hacer es condenarlos y además decir claramente que no les queremos volver por allí y yo solo he echado en falta en la plataforma con la que como acuerdo insisto plenamente Isabel sí bueno en primer lugar retomando un poco el hilo de tu tradición no puedo estar más de acuerdo con tus palabras y también en cierto modo con las de Joaquín en el sentido de que efectivamente naturalmente es más que legítima la plataforma para manifestarse pacíficamente reivindicar todo lo que tengan que reivindicar pero desde luego bajo ningún concepto se pueden permitir estos actos fantálicos que como bien decía Joaquín al final pagamos todos pagamos todos los murcianos y es algo totalmente intolerable efectivamente creo que falta un poco de contundencia a la hora de condenar y efectivamente creo que al final es algo que puede resultar perjudicioso o sea muy perjudicial para la propia plataforma el hecho de no desvincularse de una manera tajante de toda esta barbarie con la que yo creo que nos estamos perjudicando todos los murcianos y particularmente la plataforma y no solo con hacer destrozos sino con ir a las casas de los políticos efectivamente yo estoy muy en desacuerdo con muchas de las prácticas que han llevado nuestros políticos en la región de Murcia y me he hartado tanto de decirlo que algunos decidieron ya en su momento no venir a esta casa por no hablar de no ir a otras casas donde yo he trabajado anteriormente pero jamás se me hubiera ocurrido hacerle una escracha a un tío en su casa o sea es que me parece una cosa tremenda es que no se puede apoyar y tenéis que condenarlo con una dureza tremenda pero también hay que reconocer José Augusto que la ciudadanía está cansada porque no se les atiende María Ángeles y eso no justifica María Ángeles estamos todos de acuerdo en que están cansados y tienen motivos y tienen motivos para estar cansados no estamos de acuerdo totalmente de acuerdo pero no justifica pero eso no lo justifica María Ángeles pero digo es que la ciudadanía llega a un momento que tiene astazgo de que no se les escuche sin duda pero no se va a las casas de la gente tienen ocurrencias de ese tipo en determinados momentos cuando la tensión está en nivel máximo te lo admito pero puedes tenerla un día tienes ocurrencias de ese tipo pero en cualquier caso puedes tenerla tres pero once escraches no justifica en la región de Murcia once escraches desde mediados de septiembre son once entonces claro me dice que una ocurrencia no tengo yo conocimiento de una persona de una persona cuidado de ningún neo y familia es que no estamos hablando de la persona así esa persona tiene familia claro yo no estoy diciendo que sea eso lo que se tiene que hacer bajo ningún concepto que puedo entender puedo llegar a entender que en determinado momento el nivel de tensión se eleva y que se equivoquen una vez falta de transparencia de ninguneo de engaño continuo y que se cabren no sé cuántos y vayan a la casa del alcalde y lo entiendo y lo entiendo y lo entiendo una vez y lo entiendo hasta dos si me apuras porque somos personas pero hasta once veces de repartirse por las casas yo no tengo conocimiento de que sean no he han estado en casa del alcalde han estado en casa del presidente de la comunidad han estado en casa de concejales esto sí que no lo entiendo y había miembros de la plataforma eso es intolerable no sé quién lo organiza ni quién no lo hace pero está claro que quien lo esté haciendo debe tener el reproche incluso de los que están ahí de los que están que siempre se han comportado como dice María Ángeles con absoluta corrección y yo he estado con ellos en las calles y hemos protestado manifestado ellos y no ha pasado nada yo creo que efectivamente la situación se ha ido empeorando se ha ido empeorando claramente y siempre hay quien aprovecha para dirigir o bien para esos actos vandálicos ajenos a la plataforma totalmente o bien a quien dirige de alguna manera ese cabreo natural que se han manifestado siempre de manera pacífica pues de otra manera que no empañe esto en la reivindicación de la plataforma no, no, en absoluto eso es lo que queremos porque eso requiere una condena inmediata un pronunciamiento contundente no, una condena inmediata de todos ayudaría mucho bueno, yo creo que la plataforma tiene una parte tiene partes muy buenas pero hay una parte fundamental es que ellos no tienen una organización para ser portavoces ni nada ellos son vecinos y no entienden de política no son políticos y no tienen por qué generar ellos tienen una reivindicación muy justa pero hay políticos hay políticos también o personas que entienden de política bueno, claro, yo también he estado allí pero no salió a la plataforma por eso te digo pero están haciendo política y hay políticos que viven allí y hay personas bueno, y hay representantes de las juntas vecinales de la zona también del Partido Popular de todo también hay personas con un poco de experiencia con un poco de para poder orientar y para pero de hecho están haciendo política totalmente gracias a que la están haciendo pero no partidos puede ser oye y si al final esto viene como consecuencia bienvenido sea por el trabajo de esa plataforma y sin querer adquirir mérito en absoluto no son partidarios son bueno, es verdad una reivindicación en la calle legítima es política pero no es de partido no, no, no que no empañe eso que al final de lo que tenemos que hablar nosotros es de que se haga y definitivamente se solucione algo que no se ha solucionado y que es bueno para la región y desde luego muy bueno para el municipio de Murcia que dará una solución pues justa para esos barrios que están desde hace muchísimos años partidos teníamos una solución de consenso la conseguimos en 2006 no hemos avanzado son 11 años es verdad que el tratamiento es una obra costosa muy costosa y compleja y técnica pero desde 11 años tiempo en 11 años si hay ha habido tiempo y yo retomando un poco que no me ha dado tiempo a contestar en cuanto al diálogo y al vamos a ver existe yo creo que que se ha dialogado mucho con la con la plataforma pero no solamente con la plataforma con el resto de partidos hay reuniones que han estado el ministerio el gobierno regional la empresa la plataforma es decir y o sea no se puede decir no yo no puedo aceptar que se esté diciendo ahora que no ha habido que no ha habido diálogo porque no es cierto porque no es cierto de hecho sí sigue habiendo de hecho ya os lo digo yo sigue habiendo diálogo sigue habiendo diálogo diariamente efectivamente diariamente vamos a ver que llegamos tarde de acuerdo que puedo estar de acuerdo en muchas cosas pero en otra perdóname pero no o sea no entonces yo creo que de todas formas existe un compromiso existe un compromiso estamos a 23 de octubre a mediados de noviembre bueno vamos a dar un respiro vamos a vamos a dar es un compromiso que se ha adoptado en esa mesa o en ese comité no sé exactamente el nombre que se le da de seguimiento vamos a respirar un poquito y vamos a dejar y siempre estaremos a tiempo de decir pues mira habéis engañado otra vez más pero si la mejor bueno pero entonces no nos esperamos María Ángeles al plazo que han dicho que hacemos o sea empezamos ya proyectos queremos ver los proyectos en papel bueno claro queremos tenemos la fecha ellos mismos han puesto una fecha vamos a dejar trabajar vamos a dejar trabajar y cuando llegue el momento pues ya vemos pero vamos a dejar trabajar escucha ¿cómo dejar trabajar porque es de aquí al 15 de noviembre pero si llegan a ponerlo dos meses más pues posiblemente no porque eso es así tenlo en cuenta tenlo en cuenta porque te he dicho antes lo he dicho antes o sea se hace y yo lo voy a reconocer lo vamos a reconocer todos claro pero llevamos seis años sin hacerlo yo creo que además la ciudad yo creo que la ciudad y la región me lo permitís a mí me parece que también necesita incluso la propia plataforma claro claro necesita un descanso quieren vivir es que lo hemos comentado en una ocasión es que hace falta eso es que va a llegar el 10 de diciembre y van a estar las personas mayores y los niños en la vía con cinco grados que es así es que ¿cómo estamos? que son todos los días y dejando el tiempo personal entonces claro esa gente van a dar el beneficio de la duda porque quieren creer deben darlo claro pero el problema es que la duda y el beneficio de la duda se ha dado mucho tiempo claro claro bueno pues si se ha dado 11 años darlo 40 días yo creo que un compromiso contundente como el que se ha el que se ha marcado en ese comité de seguimiento no sé si se ha dado antes pero bueno como digo es que estamos hablando de muy corto plazo o sea es que lo vamos a leer en apenas 15 o 20 días el anterior presidente con nuestro portavoz con Miguel Sánchez hace dos años ya pero José Luis eso a día de hoy ya no nos vale no ya no nos vale no nos vale porque no lo han cumplido es que eso al final es que diálogo claro diálogo ha habido mucho pero pero tiene que seguir habiendo y con Ciudadanos lo seguimos que si hubiese Ciudadanos aquí en la región en la ciudad de Murcia hay un acuerdo de 2006 un acuerdo un acuerdo que estaba enterrado de la región hasta que lo desenterramos hace dos años y de la propia plataforma en el que se pusieron de acuerdo todas las administraciones que estaban interveniendo en este proceso y que no se hayan dado a cumplir da igual la foto de Ciudadanos no 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 da igual no da igual porque el protocolo de 2006 estaba enterrado estaba absolutamente enterrado hace dos años y hace dos años hay una foto y un pacto regional entre el anterior expresidente y Ciudadanos que se hizo por todo lo alto en el cual el Partido Popular se comprometía a rescatar el protocolo de 2006 entonces diálogo como decía diálogo hemos tenido mucho y entre el PP y Ciudadanos muchísimo diálogo lo que nos falta son los resultados y lo que nos falta es que nos cumplan los pactos a los que ha llegado el Partido Popular no más diálogo diálogo ya hemos tenido todo el que había que hacer bueno eso es que lo haga para todos proceso de entonces proceso de de conceder el beneficio de la duda en este caso al Partido Popular por esa promesa de comienzo de las obras no pero no es Partido Popular no es Partido Popular en las que está inmersa Adif que es efectivamente que es algo del Partido Popular que es una empresa pública claro o sea que ahí yo creo que lo tenemos todos claro entonces al final hay un compromiso que es el de comenzar las obras a mediados de noviembre y vamos a ver qué es lo que va a suceder realmente con eso aunque a mí me consta y yo creo que nos consta también a casi todos los que estamos en esta mesa o a todos que a mucha gente de la plataforma y a muchos vecinos que no son de la plataforma lo de comenzar el 15 de noviembre tampoco les resulta suficiente entonces claro ahí es donde hay que empezar a plantearse ya dónde están los intereses de uno dónde están los intereses de los otros y al final dónde confluyen todos esos intereses porque nos estamos olvidando de que allí son muchos miles de vecinos y al otro lado de la vía son otros muchos miles de vecinos que también reclaman la llegada del AVE entonces al final en todo eso habrá que poner un punto de cordura de coherencia de sentido común para que todo el mundo estemos lo más cerca de un acuerdo favorable a todas las partes porque si no desde luego sería en fin sería una broma de mal gusto después de tantos años pues imagina vamos a pasar a otro tema nos quedan poquitos minutos para cerrar y yo os quiero preguntar el pasado jueves estuvo en la asamblea regional comparación a la asamblea regional el presidente de la comunidad Fernando López Miras y habló del mar menor achacó los escasos avances más que los escasos avances el estado actual del mar menor a las altísimas temperaturas que se han vivido este año comentó que había que se habían producido una serie de avances muy notables en la mejora de la laguna pero que precisamente esas altas temperaturas habían propiciado de nuevo el mal estado de la misma ¿qué os parece en el partido socialista Joaquín? pues yo creo que la culpa es de las medusas que están de huelga cuidado que te tengo dicho que la ironía en la radio a veces no se entiende su labor natural bueno nos parece que no es suficiente lo que se está haciendo los científicos lo están diciendo y en todo caso yo creo que estas cosas lo mejor es ahorrarlas para que no haya gente como yo que haga bromas yo creo que el mar menor sigue teniendo nos lo dicen claramente los mismos problemas hay una mejoría porque el tiempo efectivamente es un poco mejor así menos calor puede haber un repunte en fin ya no hay bañistas como había pero todos los científicos dicen que lo más grave lo más grave es que puede haber un día algunos se dedican a hacerle fotos al día que el mar está limpio pero eso no significa nada significa lo que sí está claro es que el mar menor tiene unos daños irreparables irreparables y por tanto no es ni a corto plazo ni rápido sino a medio plazo si se toman las decisiones adecuadas o sea irreparables a corto plazo te refieres o a medio a corto plazo irreparables es irreparable es decir la flora del mar menor está hay zonas irreparables y eso es el daño que ya nos llevamos y llevamos a las generaciones próximas por no haber hecho las cosas bien eso ya es lamentable en sí mismo y está claro que hay que hacer algo para que no siga habiendo daños irreparables porque si no no tendremos mar menor y eso yo creo que hay que apostar por el sentido común por no racanear en la inversión necesaria con esta fin joya de la región de Murcia y sobre todo ser serios con lo que se dice o no se dice porque no nos va a servir de nada que un día nos digan que un día está limpio y otro día lo vemos verde los daños son irreparables hay una responsabilidad evidente del gobierno regional en estos últimos años de no haber visualizado lo que estaba ocurriendo allí y ahora pues esto es como el ave después de tantos años ¿quién cree? pues no nos lo creemos y por tanto vamos a estar vigilantes a que lo que nos digan en este caso las personas que saben nos digan y en la comisión del mar menor de la asamblea regional nos lo están diciendo gente que sabe muy bien lo que hay que hacer pues que el gobierno en este caso asuma que tiene que dejarse guiar por quien sabe porque ellos evidentemente no han sabido mantener el mar menor José Luis en Ciudadanos mar menor pues yo soy concejal en San Pedro del Pinatar y veo el mar menor todos los días y practico deporte en el mar menor casi todos los días y me duele el mar menor todos los días absolutamente yo creo que lo que hace falta una de las cosas que le vendrían bien al mar menor es que nos dejásemos de ocurrencias que nos dejásemos de ir a salto de mata que el Partido Popular dejase de levantarse prácticamente pues cada vuelta del verano con una propuesta estrella mediática dirigida pues a generar titulares el año pasado era el macro filtro verde que se ha recortado y que se ha dejado en un micro filtro verde este año es la apertura de nuevas corrientes y bueno y antes del verano también fue cuando el señor López Miras prácticamente tomó posesión pues se fue al mar menor se montó en un barco y dijo que estaba como hacía 20 años o mejor desde luego lo que hace falta es que se deje trabajar al comité científico que sea el comité científico el que aporte las soluciones que no se le diga al comité científico como se ha hecho con esta solución o con esta propuesta que se estudie no, no, no el Partido Popular el gobierno del señor López Miras no tiene que plantearle propuestas al comité científico es al revés para eso están los científicos para plantear soluciones técnicas el dirigismo ese político esa manipulación política pues nos parece que sobra y de hecho no nos parece solamente a nosotros les parece a los propios miembros del comité científico que nos lo dicen y que nos lo traslada también al comité social que se cuenta muy poco con él con las asociaciones del mar menor o menos de lo que se debería eso es lo que a nosotros nos parece que hace falta un poquito más de seriedad más contenido científico más espacio a los científicos para que trabajen y menos fin menos ir a salto de titulares de oca en oca titular en titular y más una estrategia a largo plazo porque a dos años de que empezase esta crisis medioambiental pues ahora salir con esta esta propuesta que además puede causar mucho daño al mar menor es peligroso es una cuestión que científicamente se tiene que estudiar muy bien porque como se ha dicho ya por algún por algún experto pues bueno puede causar muchas muchas consecuencias hay que entender que el mar menor es un ecosistema no es una piscina no es una piscina aquí bajamos el cloro subimos la salinidad dejamos que entre más agua la temperatura la bajamos en fin la regulamos como si fuese una piscina no nada de eso es un ecosistema muy complejo único muy fuerte también pero muy dañado y bueno como he dicho no quiero reiterarme los científicos los que tomen las decisiones técnicas y por parte de Podemos y después cerramos ya todos los temas y la tertulia con el Partido Popular María Ángeles el mar menor pues efectivamente fue una ocurrencia lo que dijo López Miras en la asamblea el pasado jueves y siempre hay que buscar una justificación de ahí la broma que ha gastado Joaquín con las medusas que están en huelga y dijo también una cosa que importante que esto que estaba ocurriendo en el mar menor no era algo nuevo de ahora que ya venía de hacía muchísimos años casi que vino a señalar directamente al PSOE ¿Tiene un zapatero? Sí Acostumbrado Entonces y ahí la sorpresa cuando el propio presidente hoy reconoce que el deterioro y el daño del mar menor es desde hace muchísimos años cuando ellos llevan gobernando esta región 22 años ¿Qué pasa? Que no se habían dado cuenta ahora lo ven pero en ese momento no se habían dado cuenta ¿no? Bueno más allá pues decir que hay que poner en marcha medidas que de verdad puedan solucionar lo que está ocurriendo y no pueden ser medidas parche o medidas que beneficien como lo hemos visto con ese decreto ley que era más bien para beneficiar a los agricultores más que para solucionar lo que de verdad estaba ocurriendo en el mar menor Ese decreto ley precisamente las medidas que venía a poner en marcha donde se implantaban no era donde más dañado está el mar menor que es donde están llegando esa cantidad de fertilizantes y nitratos fruto de esa agricultura intensiva en el entorno del mar menor sino se ponían medidas donde menos estaba afectando y más beneficia a los agricultores así que hay que seguir trabajando estoy de acuerdo con lo que dice José Luis hay que atender a la comunidad científica lo que está diciendo sobre el mar menor y tampoco nos sirve el hecho de que exista una dirección general del mar menor cuando podemos llego a la asamblea llevo el mar menor a la asamblea con una propuesta de una oficina técnica del mar menor que no se consideró ahora se ha puesto en marcha una dirección general pero quien está al frente de esa dirección general no es un técnico que de verdad pueda poner en marcha soluciones que tienen que ser de manera inmediata para el mar menor un empresario que casi que viene a seguir protegiendo la industria el comercio la agricultura que hay precisamente en la zona del mar menor ha quedado clara la postura también de Podemos y cerraremos en este caso la tertulia de hoy de diputados en la asamblea regional con la opinión de Isabel que representa al partido popular adelante Isabel cuando quieras bueno vamos a ver por parte porque tengo que contestar a todos es casi contestar en primer lugar vamos a ver yo creo que desde el minuto uno el gobierno regional si hay alguien que se tomó en serio y que adoptó medidas responsables y se puso en manos de los científicos fue el gobierno regional de la región de Murcia en segundo lugar lo siento pero no puedo estar de acuerdo con Ciudadanos en el sentido de que dice que busca titulares yo creo que si alguien ha buscado titulares desde el minuto cero en que se produce la crisis de más menor fue precisamente Ciudadanos es más poniendo incluso en grave riesgo toda la actividad turística titulares a la que se sumaron todos los grupos poniendo en grave riesgo toda la actividad turística del más menor durante el verano pasado y el verano que surgió que surgió la crisis yo creo que el gobierno regional hasta ahora ya ha invertido ya más de un millón de euros y se prevén una inversión de hasta nueve millones de euros y si creo que se es prudente si alguien es prudente a la hora de hacer alguna declaración es precisamente el gobierno regional del Partido Popular ¿por qué? porque muy al contrario de lo que afirma José Luis el Partido Popular no dice a los técnicos lo que tienen que decir somos bastante más humildes y bastante más respetuosos el gobierno regional desde el primer momento se puso en manos de los científicos diciendo qué es lo que tenemos que hacer cuáles son las actuaciones más urgentes que hay que acometer y así se ha hecho así se ha hecho todo el comité científico que han estado actuando todas las medidas que se han llevado a cabo no las ha dicho ni el presidente actual ni el anterior presidente del gobierno de la región de Murcia ni muchísimo menos y lo que el jueves vino a decir el presidente que efectivamente ahora mismo debido a las altas temperaturas y ahora mismo uno de los problemas que se está detectando porque lo ha dicho el comité científico el otro día también tuvimos la oportunidad en la asamblea de escuchar en la comisión del mar menor a tres científicas es que se puede producir un aislamiento del mar menor es necesario y es lo que el gobierno ha dicho a los científicos hay que estudiar medidas para evitar el aislamiento del mar menor necesita alguna apertura al mar mediterráneo para que fluyan corrientes oxígenes etcétera ya le digo nos limitamos yo creo que del partido popular con sentido común y responsabilidad nos limitamos a decir lo que dicen los científicos no al revés lo que dicen los científicos y como digo si hay titulares que han sido perjudiciales y gravosos han sido los de otros partidos políticos y no precisamente los del partido popular supongo que querréis todos intervenir y como no lo puedo evitar porque sois mayoría me podéis los cuatro contra mí no puedo hacer nada eso si os pido que seáis súper breves nos queda un minuto algo más de un minuto para todos así que por favor Joaquín producciones yo creo que al final echar la culpa a los demás de lo que ha cometido uno siempre es una excusa muy fácil pero bueno los que han puesto el riesgo en la actividad turística en el mar menor son los que no lo han cuidado y punto y lo demás pues la ciudadanía lo decidirá hay que ser ser serios hay que ser rigurosos dejar a los científicos y a la sociedad civil que conoce el mar menor que actúe y el gobierno debe estar muy aplicado y asumir con humildad el error que ha cometido el partido popular en estos años con el mar menor José Luis en ciudadanos rápidamente yo creo que ganas de dar titulares no ser humilde y no ser serio es precisamente es la definición la mejor definición que tenemos de eso es precisamente el titular de López Miras diciendo que el mar menor estaba como hacía 20 años cuando hemos visto que este verano seguimos teniendo una crisis medioambiental de proporciones nacionales y en Podemos pues si ahora resulta que el partido popular se ciña lo que dicen los científicos porque durante 22 años atrás no han tenido en cuenta todos los informes de los científicos que se habían hecho ya sobre el mar menor no es algo nuevo y ya por último ahora sí cierra el partido popular bueno yo José Luis entiendo que tiene que hacer méritos que está empezando y insisto en el tema de los titulares no es así y créanme que si un momento de crisis profunda fue cuando se puso en peligro toda la actividad turística del mar menor se está dejando trabajar créanme se está dejando trabajar pero tenemos que dejar trabajar no solamente el gobierno regional el resto de fuerzas políticas debemos dejar trabajar a los científicos que son los que tienen que resolver los problemas que hay en el mar menor desde luego por supuesto todo propiciado y financiado por el gobierno regional como no puede ser de otra manera pero hay que hay que respetar y apoyar el trabajo de los científicos y por supuesto seguir fielmente por todas las indicaciones que nos den y desde luego apoyar y estar ahí al lado de todo el sector turístico de la manga apoyándolos y bueno intentando pues que esta crisis de la que afortunadamente parece ser que ya tenemos visos de salir pues les perjudique lo más mínimo posible que yo creo que ya se han visto bastante perjudicados de la manga y más allá porque el mar menor es cierto que va más allá aunque todos tenemos en la manga quizá un icono turístico que eso habría que hablar otro día esto es un día un día un debate interesante Joaquín la urbanización nos vamos a cargar la gallina de los huevos de oro nos la vamos a cargar nos la vamos a cargar tú no crees que ya está cargada pues todavía creo que se puede salvar algo uy espérate que le he preguntado a María Ángeles esto nos puede dar las uvas así nos acabamos déjate que no nos vamos hombre que tengo ya las cosas todavía se puede salvar bien gracias se puede salvar esperemos que sí seamos positivos en ese sentido si de verdad hacemos un trabajo serio y teniendo en cuenta la comunidad científica con el presupuesto del gobierno regional que es el que pone la ciudadanía ahí está no es el partido popular pero yo no he dicho que fuera del partido popular he dicho el gobierno regional pero como si fuese propiedad de su dinero no bien cuando se habla de responsabilidad gestionar adecuadamente vamos a dejarles un par de micrófonos aquí a las colegas aquí podemos estar les traemos algo de cenar y se quedan aquí hasta las tantas oye estará gusto hay tanto por resolver que sí que sí que sí yo sé que no tendrías ningún problema podemos volver mañana estos dos señores y yo nos iríamos mi control también no sé con qué no 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 verdad nosotros nos quedamos nosotros nos quedamos nos quedamos nos quedamos una hora más venga va una hora una hora más oye a mí no me tentéis no me tentéis que no he pedido el catering pero lo pido lo pido en antena y nos lo traen además seguro no hay gente ahora mismo que dice lo llevamos aquí y nos tienen entretenidos será para mejor ocasión fíjate yo no sé si ha hecho más o menos méritos José Luis pero yo creo que estarán contentos en Ciudadanos hoy con su seguramente con su intervención le preguntaremos a los jefes cuando llegue esta noche da el parte a ver qué dice José Luis seguro o hasta visto que vete a saber si no pueden hacer la posterior José Luis muchas gracias por venir un placer igualmente Isabel María Soler del Partido Popular gracias por haber venido ha sido un placer María Ángeles García como siempre de Podemos un gusto tenerte aquí con nosotros en la radio y ha sido también un placer de encontrarnos de nuevo con Jolín López que sus tareas políticas dentro del Partido Socialista le han tenido amarrado últimamente pero el PSOE ha estado aquí presente y nos gusta verles siempre aquí en la radio encantado gracias Jolín un abrazo el próximo jueves tenemos tertulia de nuevo y habrá más antes de la tertulia una entrevista a no voy a decir a quién pero es un personaje importante relevante dentro de la política regional de hecho es una persona muy relevante dentro de la política regional que cada uno se haga su apaño en la cabeza será a las 6 de la tarde la entrevista y cuando esta acabe tendremos tertulia no nos privamos de nada mañana en ROM continúa la programación será a partir de las 8 de la mañana cuando conectemos de nuevo y es que aquí pues lo del descanso relativo gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!